¿Qué tal? Saludamos a todos los que nos siguen a través de Cuadratín Hidalgo y en esta ocasión tengo el gusto de recibir en el estudio de Cuadratín TV al presidente del Comité Electivo Estatal del Partido de Acción Nacional, Asael Hernández Cerón, a quien le doy las gracias por estar aquí. Muchas gracias Alejandro, como siempre es un placer estar aquí en contacto con los ciudadanos a través de los medios de comunicación y sobre todo de Cuadratín que nos queda claro que tiene una gran, gran, gran influencia en el Estado. Presidente, antes que nada, la pregunta obligada, ¿sigue todavía el conflicto? Vemos que de alguna manera pues habían impugnado tu dirigencia, por ahí el tribunal te desconoció, ahora ya el CENTE da el, digamos, el espaldarazo, ya se acabó el pleito, digamos, ya no va a haber quien desconozca a Asael Hernández Cerón como presidente del PAN. Fíjate que es una situación complicada, por supuesto, que ha resultado para Acción Nacional, para todos los panistas y esta incrucijada en la que nos hemos encontrado, pues es de pronto una situación que nos pone en un dilema. Sin embargo, yo siempre lo dije, lo vuelvo a repetir, tenemos derecho los candidatos, los ciudadanos, de acudir a las instancias que creamos pertinentes, a las instancias que para eso fueron instituidas, en este caso los tribunales, en donde podemos hacer uso de ellos cuando sentimos que hay algún agravio, que algo no está claramente el resultado, sobre todo en este momento de la elección. Creo que Alejandro Moreno está haciendo uso de estas herramientas muy diferente a como yo usé precisamente el tribunal. Yo pedí al tribunal que hubiera elección, yo no pedí al tribunal que quitara a Alejandro y pusiera a Asael Hernández. Creo que hoy lo que ha hecho Alejandro, vuelvo a repetir, está en su derecho, sin embargo, si nos está afectando también al interior del PAN y eso debemos reconocerlo. Por otro lado, pues ya el tribunal ha fallado, el CEN ya le contestó, nos vuelve a ratificar. Creo que el resultado ha sido muy claro. Ganamos una elección el 14 de diciembre, donde la mayoría de los panistas que asistimos a votar decidimos que Asael Hernández y la planilla que me acompañó para integrar este nuevo comité, fuéramos los que hoy dirijamos a nuestro partido por los próximos dos años. Todavía hay otra instancia a la que pueda acudir a Alejandro Moreno, desconozco si hará uso de ella o no. Lo que sí yo te puedo decir es que he impugnado la decisión del tribunal estatal, la he impugnado en la sala regional de Toluca. Yo estoy seguro y estoy convencido de que al final del día el tribunal federal habrá de tomar un criterio muy propio, muy apegado a la legalidad y respetará el resultado que se dio el 14 de diciembre en Hidalgo en la elección interna de Acción Nacional. No me queda la menor duda de que vamos a estar gobernando al PAN por los próximos dos años, un servidor y el comité que ha llegado conmigo a ocupar estos espacios. Dirigente, se tiene la idea de que hay dos presidentes en el PAN. Por un lado, Azael Hernández que ganó la elección, pero por otro, el exdirigente Alejandro Moreno Abud, que a través del Consejo, pues pareciera que todavía tiene cierta injerencia en Acción Nacional, en las decisiones que se toman en Acción Nacional. Más bien creo que es algo que todavía no se puede asimilar por parte de algunos actores y es muy normal cuando se tiene un modus vivendi de más de 10 o de 15 años, en donde solamente se ha estado bajo la sombra de la institución y que también representa un ingreso económico al ocupar algún espacio, una visión que yo no comparto. Yo siempre he dicho que ocupar un espacio en la dirigencia estatal, municipal o nacional de algún instituto político, es meramente un acto de generosidad. Así debiera ser, un acto en donde deberíamos estar pensando los políticos en crear una plataforma fuerte, un partido sólido, en el caso del PAN, para poder ganar elecciones, para salir a competir fuertemente y gobernar nuestro Estado en algún momento con un panista. Esa es la visión que yo tengo. Creo que es un grupo muy selecto el que hoy piensa de esa manera. Sin embargo, el presidente es tu servidor. No hay más, fuimos electos. Y bueno, yo respeto mucho el que haya equipos al interior de los institutos, en este caso de Acción Nacional, como en todos los partidos, habemos diferentes equipos de trabajo. Hoy estamos sumados una gran mayoría en este proyecto y también creo que debe caber la prudencia para que aquellos que creen que el triunfo de Acel Hernández y el comité que me acompaña no debiera existir, bueno, pues yo los invito a que se sumen, a que hagamos un esfuerzo, a que trabajemos juntos y a que antepongamos los intereses de Acción Nacional y de Hidalgo, de nuestro Estado de Hidalgo, que es lo que más nos debe interesar en este momento. Y sobre todo, de cara a un proceso electoral en el próximo mes de junio. Presidente, las candidaturas bajaron a Xochitl, ¿se les fue la posibilidad de ganar Pachuca? Dos preguntas en ese aspecto. ¿Se les fue la oportunidad de bajar, de ganar Pachuca con la salida de Xochitl? Y dos, acusan al dirigente del PAN de haber metido la mano ahí para que Xochitl la bajaran de la candidatura. Bueno, yo quiero decirte que yo respeto mucho las decisiones de cada ciudadano, de cada militante del PAN. Xochitl Galvez, si bien es cierto, no milita formalmente en Acción Nacional, pero sí ha encauzado proyectos y ha llevado la bandera de Acción Nacional en dos procesos anteriores a este, y creo que siempre ha tenido el respaldo de Azahel Hernández como ciudadano y como panista. Y tuvo todo el apoyo en esos dos procesos, y por supuesto que si ella hubiera sido la candidata, si ella hubiese sido la candidata en Pachuca, hubiese contado con el apoyo de manera incondicional, como ciudadano, como militante, pero sobre todo como dirigente del PAN. Creo que Xochitl Galvez decidió renunciar, yo respeto mucho su decisión, el planteamiento que ella hace, y bueno, pues es algo que ella tomó como una decisión seguramente que conviene a sus intereses, hoy la vemos en un escenario fuera del Estado, le deseamos mucho éxito, yo estoy seguro de que hará un papel importante, sabemos de su tenacidad, de sus ganas siempre por sacar adelante los proyectos, además reconocemos que es una mujer que trae un liderazgo que ha construido en el transcurso del tiempo, y es algo que no se puede evitar reconocer y ver, pero algo debe quedar muy claro, nadie la bajó, ella renuncia por su propia voluntad, nos hubiese encantado que hubiese sido la candidata, y estoy seguro de que hubiese sido la diputada, pero también estoy seguro de algo, de que en este momento el distrito 6, con cabecera en Pachuca, tiene todas las posibilidades, acción nacional, de ganar esta contienda. Y te voy a decir por qué, porque hemos tenido un gobierno federal lleno de errores, no hay certeza en la economía, la estrategia de seguridad no ha avanzado, como se presume, vemos el caso de Guerrero, vemos lo que está pasando en diferentes partes del país, y creo que hoy en día podemos ver que no es lo que nos quisieron vender hace tres años. Hoy tenemos esa posibilidad, y estoy seguro de que la capital, sí, la vamos a ganar con Roxana, porque los ciudadanos de la capital piensan de una manera diferente, analizan el voto, pero sobre todo creo que también hay un cansancio, un hartazgo de la mala forma de gobernar del PRI. ¿Por qué no quisieron a Xochitl y los panistas de Hidalgo? Yo te vuelvo a repetir que muchos panistas la hemos ayudado y lo haríamos con tanto gusto. Por supuesto que tiene nuestro respaldo, nuestro apoyo, simple y sencillamente la candidatura no estaba en nuestras manos, fue una decisión del Comité Ejecutivo Nacional de quienes se encabezaran los distritos, pero también hay algo que debe quedar claro, como ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, Xochitl renuncia dos o tres días antes de la nominación que diera el Comité Nacional y bueno, pues así combino sus intereses. Yo te vuelvo a repetir, siempre ha contado con mi apoyo de manera incondicional y nada nos hubiera dado más gusto que verla como diputada en este distrito. Presidente, y les impusieron ahora a Marisol Vargas, o más bien así la apreciación es de que les imponen a Marisol Vargas como plurinominal en una posición que se había propuesto a una exdelegada de Cedesor. Fíjate que la convocatoria era muy clara y decía que podíamos hacer propuestas y que no eran vinculantes, es decir, no porque nosotros propusiéramos a alguien significaba que ya debía ser la diputada o la candidata o el candidato por la vía de representación proporcional. Marisol Vargas es una persona que tiene una gran trayectoria en el partido desde hace muchos años, que ha tenido, pues creo que un liderazgo también en algún momento y reconocemos su trabajo, reconocemos su trayectoria y estamos seguros de que hará un buen papel como diputada federal. Tiene la experiencia, tiene las tablas, es una panista que se hizo desde las filas juveniles, ya dirigió a nuestro partido, entregó buenas cuentas, estamos seguros de que va a ser buena diputada. Yo creo que más allá de una imposición, yo respeto la decisión que ha tomado el Comité de Ejecutivo Nacional y creo que no es un mal elemento, sino todo lo contrario. Va a venir a aportar mucho al Estado de Hidalgo y a México desde el lugar que ocupa en San Lázaro. Presidente, finalmente se vino lo de Xochitl, pareciera una cortina. ¿Qué pasó finalmente con los 5 millones de pesos que habías denunciado, que faltaban? Digo, ya no se aclaró nada de eso. Sigue el faltante, supongo. Bueno, yo quiero decirte que hemos establecido un diálogo con Alejandro Moreno, ya en algunas ocasiones hemos estado sentados. Él ha pedido que se le dé la oportunidad de aclarar. Él argumenta que no es que haga falta, sino que muchas veces la documentación no puede estar a la mano porque la tiene el Instituto Estatal o el INE hoy y el Comité Ejecutivo Nacional. Yo seré muy prudente, estamos en espera de que se esclarezca, por supuesto, que este tema que hoy es de dominio público, nos interesa a los panistas, que quede claro, nos interesa a los ciudadanos, porque además el PAN es un partido que siempre ha estado apostando por la transparencia y no podemos, entonces, dejar de lado si hubiese una inconsistencia en el manejo de los recursos durante las administraciones de nuestro propio Instituto. Yo quiero decirte que en cuanto tengamos el resultado final, de acuerdo a los despachos que hoy están analizando, las inconsistencias que se pudieron ver dado, rezagos que vienen de, incluso se argumenta de otras administraciones, lo estaremos dando a conocer. Creo que tendremos que ser muy claridosos en ese tema y es por conveniencia de todos los panistas, no sólo de Alejandro Moreno, no sólo de Azael, del panismo en general. Vuelvo a repetir, el PAN siempre ha apostado por la transparencia y tenemos que predicar con el ejemplo. Presidente, te agradezco mucho que hayas asistido a este programa. Muchas gracias, Alejandro, agradezco el espacio y quiero saludar a todos los seguidores que tiene Cuadratín, un saludo muy afectuoso y decirles que Acción Nacional está preparado para ganar elecciones el próximo 7 de junio. Muchas gracias. Bueno, este fue Azael Hernández Cerón, dirigente estatal del PAN, y a usted le agradezco mucho el favor de su atención. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como Cuadratín Hidalgo y en Facebook Cuadratín Hidalgo. Agradezco mucho el favor de su atención. Los saludó su amigo Alejandro Gálvez. Gracias. 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 Gracias.